Qué lindo caminar al lado de Carmen, me siento pero... Me siento un calanzote, me siento calanzote. Carmen, esta es una sección que tenemos que se llama ¿A cuál y por qué? Y es así de simple, tienes que responder con todo tu corazón aquellas dos preguntas ante una disyuntiva que te vamos a plantear. Y partimos con el primer ¿A cuál y por qué? Siempre con la música de tensión que caracteriza a esta parte de nuestro programa. Carmen, atención con esto. ¿A cuál y por qué? ¿A cuál y por qué? Sebastián Piñera o Carlos Larraín. ¿A cuál y por qué? Que eres malo. Es obvio. ¿Es obvio? No, Sebastián Piñera, el presidente de Chile, porque ha sido un gran líder, un hombre tremendamente inteligente, que tiene el país como lo tiene hoy día, como lo que hablábamos al comienzo, porque además es un presidente que me interpreta plenamente. Interpreta, yo te diría, todo lo que es el modernismo, el siglo XXI. Tremendamente trabajador. O sea, una persona que deja votado a su participación. No, tremendamente trabajador. O sea, la gente no se imagina hasta qué punto él se entrega en esto, cómo trabaja. Y me interpreta plenamente, yo creo, en una centro derecha liberal y creo que la representa plenamente. Carmen, con todos esos pergaminos que acabas de enumerar, con todos esos calificativos, ¿por qué crees tú que en definitiva, como demuestran las encuestas, la gente no quiere a Sebastián Piñera? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, yo de verdad creo que eso va a ir cambiando, pero yo creo que de alguna manera, no es que no lo quieran, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que simplemente, como lo dije por ahí... Es que me refieres directamente a la aprobación. No, de alguna manera yo creo que no hemos sido capaces en el gobierno hasta hace poco tiempo de lograr comunicar todo lo que se ha ido haciendo. Yo creo que en eso se está mejorando y a mí no me cae ninguna duda que de aquí a que termine el gobierno va a subir mucho en la encuesta. Y cuando termine el gobierno y a través de los años, a mí no me extrañaría que lo pida la gente. Que lo pida de nuevo. ¿Por qué no? Podría ser... ¿Para cuándo sería? ¿Para el 2018? ¿18? ¿18? ¿2040? ¿A cuál y por qué en esta segunda opción? ¿A cuál y por qué? La disyuntiva es Iván Moreira o Ena von Bager. ¿A cuál y por qué? Son dos candidatos de la UDI por Santiago Oriente. Lejos Iván Moreira por su trayectoria, por lo jugado que... Es por su gente, por lo trabajador y por lo leal. Creo que reúne condiciones que son muy importantes y creo que hace mucho tiempo que debiera estar de senador y yo creo que Ena tiene mucho tiempo por delante para un futuro. ¿Me permite ponerme un poco periodista rosa como eso? Es verdad, eso es que donde fuego hubo cenizas que... No, no hay que ver, estoy hablando objetivamente. ¿Estás separando las aguas? No, estoy separando las aguas, estoy mirando realmente... ¡Qué bonita esta canción! Está más pintosa igual Iván Moreira hace un tiempo. Como que se bajó de peso, está más heterosexual un poco, se está preocupando. Y tiene una polola muy bonita, muy buena, muy amorosa y muy amorosa. Sí, está pololeando. Así que no le crees problema y va moriendo aquí con todo lo que estás diciendo. Pero yo no sabía que estaba pololeando. Sí, hace mucho tiempo. Muy diga, muy bonita y muy amorosa. Sí, está como más galazote, ¿ah? Así como... Es divertido Iván Moreira, ¿o no? Porque se ve un poco más parco. Él es tremendamente trabajador y yo creo que eso es muy importante que lleguen al Congreso, gente que sea trabajadora, al Senado sobre todo, y gente que es comprometida con la gente. O sea, él es tremendamente comprometido con su gente, por eso que toda la vida en su distrito, yo te digo, no habían sábados, domingos y ahí estaba perrando, trabajando. Por lo tanto, yo creo que va a ser un gran senador, no me cae ninguna duda.